Son aproximadamente las 3 de la mañana, ya vamos a arrancar, ya me voy a dirigir a donde está la mula, me voy a encontrar con mi papá ya, entonces vamos a darle. Antes que nada los contextualizo, cargamos un viaje para Medellín de arroz cristal a granel. Y como pueden ver, es una forma de carga diferente, pues están regando los bultos en una tolva para que ella traslade el arroz hasta la carrocería del trailer. Bueno, ya estamos haciéndole aquí una pequeña revisión antes de arrancar las llantas. Esta es la ciudad de Villavicencio, que como muchos de ustedes ya saben, es mi casa. Es en el Meta y es una ciudad muy bonita, se caracteriza por ser la puerta al llano. Ya nos encontramos en este derrumbe que hace algún tiempo dejó cerrada la vía a Villavicencio. Es adelante de Guayavetal. Y después de esto vamos a encontrar un pedazo muy pesado, un repecho. Y vean lo que va a suceder a continuación. Bueno y antes de continuar con el viaje ya nos encontramos en una estación de servicio en la cual vamos a tanquear. Y vamos a adicionarle aproximadamente 920 mil pesos de diésel para continuar con el viaje a Medellín. Ya después de unas 2-3 horas de viaje nos encontramos en Bogotá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver estamos aquí en el peaje de Jalisco. ¡Suscríbete! Pero tuvimos un inconveniente. Les voy a mostrar qué fue lo que pasó. El daño realmente no es grave. La tapa se dañó. Pero afortunadamente solucionamos el problema rápido y ya otra vez enruta. ¡Suscríbete! 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 Bueno estamos aquí en el alto del trigo. Afortunadamente todo salió muy bien. El arreglo que hicimos de la tapa quedó perfecto. Le estábamos agregando un poquito de lubricante. Ya les muestro. Venga les muestro una vez. Todo salió perfecto. El arreglo que le hizo mi padre estuvo muy bien. Le estuvimos aplicando esto. Este es mi aditivo para caja o transmisión. Que también se utiliza pues en este caso como lo estamos viendo para el... Pues el troque delantero. Para que lubrique el rodillo que va por dentro. Vamos a revisar el carro. Mire, mire, mire. Lo nuevo, vea, lo nuevo. Algún día estrenaremos así un carro bien chimbán. Tenemos un problemita aquí con esta llanta. Esta llanta fue una llanta que nos regaló un amigo. Pero vea. Vea como se volvió. La de atrás si está buena, vea. Esta sí, vea, nuevecitas. Vea, más carros, más carros por todo lado. Este... Acá hay un compañero que está varado. Quién sabe qué le habrá pasado. Lleva... Creo que lleva carbón. Esas son... Son cosas de carbón. Son cargas así de carbón acá en Colombia. Entonces, pues espero que les esté gustando este video. Vamos para Medellín. Bueno, y ya vamos aterrizando a Villeta. Villeta es una localidad en la cual podemos encontrar una gran producción de panel. muy bonita y el clima es espectacular. Vamos pasando por una báscula en la cual controlan el peso vehicular y después la ruta del suelo. Uno de los elefantes blancos más grandes de Colombia, en la cual, como muchos de ustedes ya saben, y realmente prefiero no opinar mucho al respecto, fue una obra de vías 4G que tuvo muchos índoles o más bien actividades de corrupción, de los cuales prefiero no hablar. que... inofantaggio... alguida... cait... cait... code... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mantiene una velocidad constante La cual también puede disminuir con el freno del motor Miren el video para que entiendan un poco más Colombia tiene los paisajes más hermosos del mundo Déjenme en los comentarios que opinan ustedes ¡Suscríbete al canal! Bueno y para los que no saben Después de pasar el Magdalena Que es este río Nos vamos a encontrar Con la Hacienda Nápoles Se nos fue otra Bueno y recuerdan que esta llanta se nos había dañado Pues finalmente la temperatura Y la velocidad promedio a la que andábamos Que era de 80 kilómetros por hora Pues hizo que se explotara Y nos tocara cambiarla aquí en Doradal No, no se threw a Angie Hay gente que briega Traigo a un hombre solo estamos por aquí esto es un restaurante pero no les voy a decir el nombre porque esto no es publicidad ni mucho menos pero es muy bueno ahorita les voy a mostrar la comida vamos subiendo a Cocorná estamos ya a pocos kilómetros de Medellín que es nuestro destino estábamos haciendo revisiones tuvimos algunos problemas en el camino pero hasta el momento todo bien como pueden ver esto es un restaurante antioqueño deliciosa la comida tomamos la decisión de quedarnos a dormir ahí esa noche y a las 3 de la mañana otra vez al ruedo vamos a hacer un restaurante un restaurante un restaurante que se escribe es un restaurante un restaurante y y después de unos cuantos kilómetros por fin comenzamos a ver lo que es Medellín y después de unos cuantos kilómetros y después de unos cuantos kilómetros bien, hoy estamos aquí en lucha Lugomanía Estoy muy contento, estamos marcando algunas fitas para Mula, para Lamura, pero quiero mostrarles, vamos, vamos, vamos para esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.